¡Fernando, venga a comer el almuerzo! Yo soy el hijo solitario, abandonado a mi suerte Yo soy el hijo solitario, abandonado a mi suerte Solo tenía a mi mamita, muribunda en la cama Solo tenía a mi mamita, muribunda en la cama Desconsolado y soliozando, le pedía a mi mamita Desconsolado y soliozando, le pedía a mi mamita Ay mamita, mamita, mamita no te mueras Si tú mueres mamita, yo también moriré Ay mamita, mamita, mamita no te mueras Si tú mueres mamita, yo también moriré Porque Diosito lindo me quitaste Al ser que yo más quería Porque Diosito lindo me quitaste Al ser que yo más quería Ay mamita, mamita, mamita no te mueras Si tú mueres mamita, mamita, mamita no te mueras Si tú mueres mamita, yo también moriré Gracias mamita, 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 mamita Por enseñar a darme los primeros pasos Tú lo hacías lo imposible para que yo sea muy feliz No supe valorarte, mamita Hoy que ya no estás a mi lado Me haces mucha falta Para que me des muchas bendiciones Mamita, espérame cuando yo me vaya a tu lado Para que me des mucho amor Y muchas bendiciones, mamita Porque Diosito lindo me quitaste Al ser que yo más quería Porque Diosito lindo me quitaste Al ser que yo más quería Ay mamita, mamita, mamita Mamita no te mueras Si tú mueres mamita, yo también moriré Ay mamita, mamita, mamita no te mueras Si tú mueres mamita, yo también moriré Ay mamita, 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 mamita Yo también moriré